Coméntenos por favor, cómo ha sido la organización para este gran evento. La organización ha sido muy positiva, sin grande contratiempo, creo que hemos llevado una línea importantísima de organización, que eso es lo primordial, de patrocinadores que nos han apoyado, creo que vamos por buen camino, la gente se está aprendiendo de este deporte y eso nos deja muy satisfechos y tranquilos con el trabajo que estamos haciendo, este deporte es nuevo, recién vamos tres meses y gracias a Dios ha pegado muy fuerte en Santa Cruz y eso nos deja muy felices. Buenas noches, sí, creo que Pablito ha dicho ya todo, para mí es muy importante que la gente vea cómo es el deporte, el alma del pádbol es la competición, como era en tres meses ya son dos torneos, se viene muy pronto la liga, ya tenemos muchísimos anotados, eso quiere decir que el deporte está pegando mucho, los invitamos a que vengan acá a la naranja mecánica a practicar pádbol, cada vez es más difícil porque estamos llenos y esa es una bendición para nosotros, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, nuevamente la invitación para todos los hombres, mujeres, mayores, niños, este deporte da para todos, entonces los invitamos y los invitamos a ustedes a los siguientes torneos con su cobertura, muchas gracias. ¿Qué le ha parecido el trabajo de los dos equipos? Excelente, mira, uno de los equipos, ya ha salido finalista del segundo torneo, no pudieron campeonar, y ahora en el segundo han logrado salir campeones, y no, del primero al segundo torneo se ve un incremento del nivel muy importante, y eso es porque la gente está jugando y están practicando, y esperamos muy pronto participar en los torneos internacionales, porque pádbol tiene eso, hay torneos internacionales, este año hay un mundial, esperemos que ya tengamos nivel para participar, y si no, bueno, vamos a participar seguramente con estas parejas en los próximos torneos, y también vamos a organizar los otros torneos internacionales. Una invitación a toda la comunidad que le gusta este deporte. Sí, invito nuevamente a todos, vengan, practíquenlos, no hay límite de edad, no hay, está abierto para hombres, para mujeres, no hay peso, pueden venir quien sea, por niños, por favor vengan, traigan a sus equipos, mucha gente por acá tiene equipos, juegan los fines de semana, tráiganlos que les va a encantar. ¿Cuáles son los horarios para que vengan aquí a entrenar? Los horarios son de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 12 de la noche, los sábados abrimos de 4 de la tarde igual a 12 de la noche, y domingos y feriados con previas reservas también abrimos. El costo de alquiler de las canchas es de 100 bolivianos la hora, más 8 bolivianos el alquiler del balón, pueden venir las duplas que deseen para aprender este deporte. Los lunes tenemos clínicas gratuitas para todas las personas que quieran aprender este deporte, nosotros acá les enseñamos y les mostramos cómo es el deporte, y la verdad que toda la gente que ha venido ha quedado muy satisfecha de lo que es este deporte, y por eso es que hemos ganado mucha clientela, muchos jugadores, y el nivel está subiendo cada día más, y eso nos deja muy contentos y satisfechos porque estamos haciendo un buen trabajo. ¿Qué necesitan las personas que quieran venir a practicar este deporte? ¿Alguna indumentaria, algún equipo? Obviamente que es ropa deportiva y muchas ganas de aprender, creo que este deporte al igual que nosotros hemos empezado de cero, lo hemos hallado, creo que la gente que ha venido también le ha hallado el gusto, el deporte es muy activo, dinámico, también es muy completo como dice mi socio, creo que tenés mucha técnica, equilibrio, coordinación, concentración, cabeceo, creo que es un deporte muy completo para todas las edades, creo que los niños también tienen que hacer parte de este padbol base, como se puede decir, y tratemos de que nos llenemos de niños acá jugando este deporte, porque la verdad que es muy bueno para que ellos aprendan. Gracias y muchos éxitos en su nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Gracias.